Mi nombre es Roberto Occhichini, soy el director comercial para América Latina y aquí estamos con Marcelo Manrique, nuestro gerente comercial. Aquí estamos presentes en Las Vegas, presentando nuestra amplia línea de productos, en la que podemos ver cámaras analógicas de 4 megapíxeles, cámaras térmicas. En CCTV, tenemos grabadoras híbridas. Tenemos también la nueva tecnología 5 en 1 que soporta todos los modos analógicos disponibles hoy en el mercado y también una transición a lo IP. Estamos apostando muy fuerte por lo que es la tecnología IP dentro de lo que es nuestra línea de productos y por eso mismo estamos ofreciendo productos no solamente compatibles con las demás tecnologías análogas en el mercado, sino también con una tendencia importante hacia lo que es IP, hacia la altísima resolución, pero manteniendo los costos controlados como hoy en día nos está pidiendo el mercado. Más allá de lo que es los productos de CCTVIP, también estamos presentando nuestra línea de videoporteros IP para edificio. Es la línea 5000, es una línea que permite una conexión ilimitada de monitores dentro de cualquier proyecto y que me va a permitir tanto contestar los llamados del panel exterior en el monitor, como también en mi celular, estando en cualquier lado del mundo, tener apertura de puerta, audio bidireccional, etc. No solamente eso, sino que esta línea también incorpora todo lo que es domótica, controles de luces, controles de cortinas, también tenemos la opción de prender y apagar dispositivos electrónicos a distancia y todo desde nuestra app, que es totalmente gratuita y que funciona tanto en Android como en iPhone también. Seguimos también con la línea analógica de videoporteros IP, que es una línea basada en dos hilos, es una línea que se está hoy en día trabajando muchísimo en Latinoamérica y también ahora en los Estados Unidos, dada su fácil instalación y también su costo muy competitivo. Gracias.